Bienvenido por primera vez a este programa de radio, bienvenido a Tropical Sapiens, el gran amigo Negri Cumbia. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda mi amigo Negri Cumbia? Bienvenido, ya está en pantalla. Buenas, buenas, ¿cómo están? Te digo, muchísima gente ya está dejando mensajes para ustedes, muchísima gente. Sí, estamos muy contentos de estar presentes en esta tarde noche, veo que se está oscureciendo. Sí. Así que estamos muy contentos acá con Gina, que me acompañó, que ella es la corista de la banda. Hola, buenas noches a todos. Bienvenida Georgina a nuestro programa de radio, bienvenida por primera vez. Sí, sí, muy lindo. La primera vez que estamos aquí, así que estamos muy contentos, muy felices y nada, acá venimos a compartir nuestra música para toda la gente que nos está esperando. Bien ahí. Bueno, Negri, veo que hay mucha gente que te está acompañando. Mirá, yo le voy a pasar el micrófono a Tevez para que ya te vaya comentando la cantidad de mensajes y de gente que, bueno, que está esperando este momento, ¿no? Tevez, ¿puede ser? ¿Eh? No, pero si no me queda otra, voy a tener que hacer. Si me das el micrófono así, lo voy a tener que hacer. A ver, acá tenemos a Mónica Cabrera, que dice, hola colega, hola Moni. Lautaro Dilema, dice, hola, saludos Diego Fede, el Shaka. José Martín Segovia, hola amigos, abrazos. Emi Quintana, huepa, huepa. Esa. Sergio Velázquez, dice, saludo de sus amigos tenaz de México, desde Chimalhuacán. Sí, México, bien digo. Iba a decir otra cosa. Firu Poblete está del otro lado, dice, ¿cómo andan niños? Hola, Firu. Falta poquito para que venga Firu Poblete también. También Martín Segovia, que nos manda muchos emojistas, bien. Bien, bien ahí, bueno, ahí Martín Segovia es, bueno, es integrante de Sandra, la Reina del Combo, que estuvieron el día de ayer. La Reina del Combo. La Reina del Combo. La Reina del Combo. Saluditos para ellos. Y está el amigo Firu Poblete de Deseo de Amor, que van a estar el día jueves acá en este estudio. Ah, buenísimo, buenísimo. Viene mi amigo, amigo, ¿cuánto tiempo ya con la música? Nosotros te conocemos con este programa, pero bueno, esto ya es una historia que viene, ¿no? De un tiempito. Y ya va a ser como 12 años que vengo con la música. Siempre fui animador de banda, por suerte, gracias a Dios. Me fue bien. En la última banda fue la Coupé, que ahora está explotando en todos lados, así que mandarle saludos a todos ellos. Y gracias a ellos, bueno, me animé a hacer esto que es Neri Cumbia para toda la gente, que es cumbia colombiana. Que es algo nuevo que quiero hacer, digamos, en sentido de la música colombiana que fue en un momento que marcó los 90, con los covers. Y bueno, también presentando temas propios, ¿no? Claro, claro que sí. Haciendo varios, digamos, nuevos temas con los covers. Bueno, bien, aparte llevando por ahí temas a este tiempo colombiano, ¿no? Que están buenos, que son muchos temas, hay clásicos, hay temas muy conocidos, que bueno, que vos los llevaste a la versión de Neri Cumbia. Claro, sí, esto es como algo nuevo, en sentido de la base con los Ángeles Azules, que siempre me gustó, y lo compartí con un poco de lo que es actualmente, lo que suena ahora tambores y un poco de bajo más electrónico, piano, porque guitarra no hay. Así que nada, haciendo algo nuevo, con un poco también del pasado, ¿no? Con la música de los 90, que para mí fue algo muy lindo y bueno, vamos a ver si a la gente le gusta. Veo que sí, porque siempre me escriben, me escriben comentarios, me dan buen aliento todos los días de seguir adelante con esto y acá estamos, presente. Bien ahí, bien ahí. Aparte, bueno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es un estilo musical muy lindo, yo escuché las versiones, a nosotros nos gustó mucho, de hecho fue una de las canciones que más nos acompañó cuando teníamos el formato musical en los primeros tiempos de pandemia, ¿no? Con Tevez, bueno, y habían varios grupos entre ellos, nosotros recordamos bien, y ahí fueron los primeros temas que nos cayeron tuyos. Bueno, mirá, acá Fabio Toledo dice un gran abrazo a mi amigo el Negri Cumbia, vamos Negrito, que usted puede. Muchísimas gracias, saludito, siempre me escribe, siempre me da aliento para seguir con esto y bueno, saludito para Toledo que siempre está y mucha gente también que están mirándome, mandarles saludos a todas mis familias, amigos, colegas que me estaban esperando y bueno, muchísimas gracias por el aguante de todos los días, así que estoy muy feliz. Bueno, y aparte seguramente le hiciste caso a Fabio, ¿no? Cuando le dijeron, che, tenés que meterle algo lindo a la banda y la metiste a Georgina, ¿no? Exacto. Bueno, gracias. Bien ahí, bien ahí. Es con la mente, me dijo. Es con la mente, bien, 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 sos un tipo muy habilidoso. Bueno, Cristian Ángel Ortega Sandoval dice, hola, saludos de parte de Cumbia Activa, hola amigo, bienvenido a Tropical Sapiens. Bien ahí. Bueno, se incorpora Georgina, porque claro, en las canciones que nosotros tenemos, no, no, nuestro, ahí, nuestro servicio de Catherine. Exacto. Hola, ¿cómo estás? Viene con el protocolo todo. Con todo protocolo, sí, con barbijo todo. Mirá que tienen las trenzas que tienen. Pensaba que me dijiste que yo ni para ser tu compañero que me trajiste a la rubia, ¿viste? Hubo cambio de planes, hubo cambio, a último momento. Vas a tener que resolver tus temas personales, Negri, antes de irte, te pido por favor, ¿eh? Te mintió, me parece. Me imagino que cuando hiciste esa canción de engañada, estaba ahí, ¿no? Sí, estaba ella, sí. Bien, bien, bien. ¿Cómo es? Me dios el don. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. No, no, me hace poner nervioso porque... Eso quiere decir que están mintiendo. Es como que están... Es muy común, compiten mucho, ¿eh? Es muy linda, mirá el color de pelo que tiene. Olvidate, olvidate. ¿Viste? Por eso me pongo nervioso. Ya vamos a arreglar después. Lo parreglamos. Ya tengo a otro. Ahora tengo a Papurri. Papurri, Papurri. Bueno, por acá Darío Cabrera dice, hola amigo, toda la suerte para vos, te lo merecés. Gracias Darío, gracias. Es un amigo del barrio, así que un saludito para él. Y toda la gente del barrio que me están mirando. Así que saludo para todos. Para Cristian, Sandoval, que recién habías leído el mensaje. Así que saludo para ellos que son las cumbias activas, son del barrio también. Así que acá estamos, para ellos. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Contanos cómo puede hacer la gente. Es una pregunta obligada, ¿no? Pero cómo hace la gente para ubicarlo en las redes sociales, para ir viendo. Porque ya, en la historia de ustedes, ya hay un videoclip que la gente puede ver. Hay materiales, hay cosas ya que pueden encontrar ustedes en las redes sociales. Sí, en las redes sociales yo tengo el Facebook, que es Ariel Jardines, Negri Cumbia. Que ahí están todos los videos. Están ahí en vivos, los videos nuevos y novedades. Después tenemos el Facebook, no, perdón, el canal de YouTube, que es Negri Cumbia OK. Y Negri Cumbia 52, que es en Instagram. Bien. Así que ahí estamos. Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, mirá, yo te propongo lo siguiente. Te propongo lo siguiente, ¿no? Bueno, vos ya contaste, ¿no? Venís de un proyecto musical como es La Coupé. La Coupé, sí. Bien ahí. Yo estuve con La Coupé. De ahí terminó eso y arrancaste con tu proyecto. Y ahí arranqué, que ya vengo hace como tres años, más o menos, con esta idea. Y el año pasado fue que me lancé a grabar y, bueno, justo pasó lo de la pandemia, que fue algo de paso, fue algo para despejarme de los problemas que estaban viniendo. Pero, bueno, me sirvió porque la gente en ese momento justo estaba muy conectada a las redes sociales y me sirvió bastante para que les llegue la música a ellos. Qué loco, qué loco. Hay que mirarle el lado positivo, ¿no? No, no, olvidate. Aparte, el tema de la pandemia afectó todas las actividades. Exacto, sí. Con el tema de la música, más todavía porque, bueno, iban proyectándose y, claro, de repente apareció todo esto. Bueno, yo creo que tuvo sus pros y sus contras. En el caso nuestro, para con nosotros tuviste un pro, porque nosotros aprendimos a conocer a Negricumbia ahí, como a vos, a muchos artistas que los desconocíamos hasta ese momento. Sí. Yo también he visto que salieron muchas bandas. Empecé a conectarme mucho con lo que es las redes sociales y empecé a conocer muchas bandas que están muy buenas. Así que quería mandarles saludos a todos ellos. Hay muchas bandas que, si empiezo a nombrar, no termino más. Así que, en general, saludo para todos, porque están muy buenos lo que hacen. Y eso es algo para toda la familia, para toda la gente que alegra todos los días, ¿no? La música. Así que eso es bueno. Claro que sí. Bueno, Cintia Rojas de Ortigosa dice, hola, soy Adrián. Saludos a la comadre Georgina. Un saludo, sí. A Adrián y a Cintia. Bueno, a mi ahijado Romeo. Bueno, de paso, saludo a todos ahí. A mi papá, que está en Corrientes, que me está viendo. Bueno, a mi pareja, Julián. Y a mis hermanos, que también me están viendo. Diego, después mis amigos. Emi, también estaba ahí. Lautaro. Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bueno, qué lindo, qué lindo en este caso, qué bueno que la familia, o en este caso, en el caso tuyo, tu pareja, acompañen. Porque la música es algo muy demandante. Siempre esto decimos, ¿no? Y siempre, no me voy a cansar de decir lo mismo. Hacer música es muy difícil. Más allá que después a nuestro celular llegue de una manera tan sencilla, tan fácil. Pero es muy difícil. Y la verdad, qué bueno contar con el apoyo de los afectos. Es muy importante. Y yo, gracias a Dios, yo siento eso. De que mi familia me apoyan mucho, amigos, gente de radio así como usted. Todo el tiempo. Y eso es muy bueno. Necesitamos también eso nosotros. Porque estamos en una época muy difícil. En el sentido de poder hacer difusiones. Hay algunos lados que es muy pesado el convenio que nos brindan. Y hay lugares que no, que no dan una mano. Así que en este momento estaría bueno que seamos todos iguales. Y podamos estar sonando en todos lados. Así que nada, quería decir eso porque hay mucho problema con eso. Pero bueno, ojalá que con el tiempo se pueda solucionar. Y otra que, bueno, el tema de los boliches y todo eso que están cerrados. También nos están jugando en contra. Y solamente estamos pasando por esto que sirve, que es bueno también. Porque a nosotros nos re sirve la mano que nos dan. Y que le llega a la gente la música de cada banda que viene saliendo de a poco. Con la música, su estilo. Porque hay mucho estilo que está buenísimo. Y bueno, y nada, presentando todo eso. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. No, siempre, siempre, es más, incluso en este mismo medio, no todo el mundo brinda espacios a los nuevos talentos. Teniendo en cuenta, hay que decir también lo que es, ¿no? La gente, la gente, no sabe que hay mucha música que también le va a gustar. No sabe que hay canciones de negra y cumbia que les va a gustar. Entonces, mientras tanto, se quedan en un circo que no está mal. Porque ya son artistas que, bueno, que han salido en determinados momentos y que tienen hit. Pero, entonces, esos huecos son algunas personas. Bueno, y esas personas también hay que cuidarlas, ¿no? Claro, sí. De cierta manera, porque son los que brindan ese espacio. Che, por acá, Cristian Ángel Ortega Sandoval. Dice, no te olvides, no te olvides que fuiste su primer animador. Sí. Me dice que, dice que él, dice que te llevó él. Sí, bueno, está Cristian, Cristian, por favor, no me haga que haga mal, porque me preguntaron cuál fue la última banda. ¿No es cierto? Así que vamos por el primero. La primera banda fue, es verdad lo que dice Cristian, y sí, recuerdo, recuerdo muy bien eso. Así que ese fue el inicio, porque él me llevó a su banda que estaban haciendo en el barrio también, que era, se llamaba Ney Gabriel, en ese tiempo. Y me llevó como huirista. Yo tocaba el huiro. Bueno, después con el tiempo empecé con las animaciones, y después con los coros, y hasta que llegué a esto que, bueno, esto con el tiempo de carrera que tuve, estuve con bandas de todo lado, donde me llamaban yo iba. Donde me llamaban yo iba, porque me gusta. Me sigue gustando. Si me llaman para ir a animar a una banda, yo voy. A una fiesta, a un boliche, lo que sea, porque hasta presenté bandas en boliches, lo que es las noches de los fines de semana, ¿no? De estar animando de lo que sea, en banda, en cumpleaños, en un casamiento, todo. Lo que hace un animador, ¿no? Bien ahí, claro que sí. Presentador. Así que saludos para Cristian. Lindo recuerdo. Bien ahí. Lindo recuerdo. Gracias. Sandra Leiva dice, saludos, amigo, desde Chile. Bendiciones y muchas felicidades por tus logros. Gracias. Beatriz Mirta dice, hola, nene, acá tu familia presente. Sí, mi vieja, mi mamá. Venga ahí, venga ahí. Saludos para mi mamá, que siempre está ahí, mami. Sí, la verdad que un saludo. Siempre está ahí, fiel. Bien. Mamá, Betty, te lo tenemos bien acá el pibe, ¿eh? Te lo tenemos bien. Estoy bien, mami, todavía. Estoy acá bien. Bien ahí, bueno. A ver, ¿qué más? Lautaro de Lima dice, saludos. George, son los más. Y que se te cumplan todos tus deseos. Gracias, Lauti. Te quiero mucho. Diego Armóa dice, saludos desde Moreno. Tu familia manita, dice acá, ¿no? Sí, mi hermano. Ah, bien ahí, bien ahí. Bueno, excelente persona sobre todo, mi amigo. Bien, eso dice Cristian acá. ¿Qué dice? Bien ahí. Que sos una excelente persona. Gracias, Cristian. Vos también. Bien ahí. Bueno. Gracias. Georgina, conozcamos un poquito más a Georgina. ¿Cómo te integrás a Nery Cumbia? Bueno, me tengo que ir. Creo que me están llamando. Bueno, nada. Acá él me dio la oportunidad, gracias a Dios. Y se surgió todo así, como es la vida, ¿no? De Improvisto. Pero, bueno, él hace mucho tiempo que está con la música. Yo desde muy chiquita que cantaba. Sí, hacía karaoke y todas esas cosas, pero nunca se me dio. Pero, bueno, es lo que amo. Me encanta la música. Y, como decían hoy, hace rato, que esto, para mí, esto de la pandemia nos dejó mucha enseñanza. Más a mí. También. Me pegó mucho y creo que dije, no, voy a perder más el tiempo. Así que quiero cumplir mis sueños. Para mí que todo pesaba lo mismo, ¿no? Y gracias a Dios me dio él la oportunidad. Es importantísimo lo que decís, no perder el tiempo. No. El tiempo también vale. Y cuando decimos, che, ¿cuánto vale este vaso? Este vaso no vale plata, vale tiempo. Vale tiempo. Es muy bueno eso. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y la verdad que, bueno, me quiero dedicar a eso y quiero ser esto que él me está dando la oportunidad. Y, nada, también disfrutar de la familia, de los amigos que siempre están ahí, que me están apoyando. Y yo les reagradezco de corazón los que confían en mí. Y, bueno, nada, sí, lo voy a meter para adelante. Sí, viene ahí. Aparte, la música no tiene techo, ¿no? Así como Nery, bueno, comenzó con la Coupé y hoy está con su carrera solista, no sabe hasta dónde va a llegar porque no tiene techo. Y lo mismo, hoy estás arrancando con él, no sabes el día de mañana. No, no, no. Pues es capaz que terminan siendo como, no sé, como muchos grupos a veces aspiran, tipo Onda, Los Palmeras, que arrancaron y ya vienen más de 50 años juntos y siguen laburando, ¿no? Claro, sí. Así que, bueno, esas cosas siguen pasando. Mirá qué lindo, che, acá tengo al amigo Johnny D, que en alguna oportunidad ya pasó por acá. Sí. Saludos, Gise y Dani, y a los amigos les deseo los mejores éxitos. Gracias. Emi Quintana dice, saludos para mi amigo Ari, éxitos en esta nueva etapa. Y en especial a Georgie, que compartí muchas cosas de infancia, muchos éxitos en esto que siempre amó, que es la música. Qué lindo, qué lindo. Él es mi hermanito, él es mi hermano, nos conocemos de chiquitito. También un saludo para Lucas, que me está viendo ahí. Ahí dice, saludos Georgina, una gran amiga. Viene ahí, ¿eh? Viene ahí. Muchísimos saludos. Gracias a toda la gente que se ha sumado en este programa de Tropical Sapiens. En un ratito nada más vamos a compartir su música acá en vivo en Tropical Sapiens. Muchos mensajes. Tengo algo más, me quedé con algo por ahí, ¿estamos bien? Bueno, bien. ¿Qué les parece, chicos, si hacemos lo siguiente? Vamos a hacer un pequeño cortecito, un pequeño break comercial. Cumplimos con nuestros oficiantes. Y cuando volvemos, comenzamos a presentar la música de Negri Cumbia. Dale, genial. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Perfecto. Bueno, Tevez, ¿me recuerda las vías de comunicación? ¿Eh? ¿O tenemos mensajes? Dígame usted. Claro que sí, recuerdo las vías de comunicaciones. Pueden mandarnos un WhatsApp al 1126664132. También tenemos mensajitos que acá dice, somos del fan club oficial de Negri Cumbia. Saludos desde Rivera. Oh, saludos a toda la gente de Rivera, de Monterrey. Villate y Monterrey. Ajá, Monterrey, Derqui, de Toro también, mucha gente. Está bueno que la gente me diga Negri Cumbia porque eso es como que me incentiva más. Y me pone contento porque mi nombre es Ariel, siempre me conocieron como Ariel. Pero cuando empecé con esto es como que me dicen Cumbia o Negri o Negri Cumbia. Como me dijo hoy, Negri. Negri. Negri, sí, este está, y te va a decir así. Y sí, ahí va a quedar eso. Y eso es algo que es lindo porque eso quiere decir que le gusta a la gente, que le gusta la música que hago y bueno, y nada. Que lo disfruten, que yo también, que yo lo disfruto mucho que la gente le guste. Eso me encanta, me gusta, me gusta. La verdad que eso está bueno. Me gusta, me gusta. Me gusta que te guste. Exacto. Vamos a la tanda, dale. Proba el mejor delivery de la zona. Bienvenido, full comidas tigre. La magia está en el sabor. Somos especialistas en gastronomía. Abrimos de jueves a martes de 19.30 a 23 horas. Miércoles cerrado. Delivery sin cargo en Tigre Centro, Rincón de Milber, Carupá y San Fernando. Whatsapp al 11-37-59-01-91. Búscalo en Instagram o en Facebook como Full Comidas Tigre. Podés pagar en efectivo o Mercado Pago. Full Comidas Tigre. Responsabilidad y confianza. Y cortarte el pelo cabezón. Peluquería, Julio Moyano. Pedí tu turno por Whatsapp al 11-31-13-23-96. Julio Moyano, el peluquero amigo. El peluquero solidario. Yo soy tu amigo fiel. Tu amigo fiel. Te trae un sinfín de propuestas para que tengas felices a tus mascotas. Trabajamos con todas las marcas. Alimentos, accesorios, golosinas, pipetas, collares, correas. Además, artículos de jardinería y maples de huevo. Lo mejor de todo es que no te moves de tu casa. Envíos en Zona Norte. Consulta por Facebook o Instagram. Arroba tu amigo fiel pet. O al 11-58-21-17-62. Todos los medios de pago. Yo soy tu amigo fiel. Lavadero Lavacén. Se encuentra en Marconi, 2793, Espina Sucre, Pecar, Lavandería, Atolchado, Pintorería, Planchado, Artículos Sueltos, Jabón Líquido, Suavizante, Lavandina, Jabón para Manos, Repuco para Ropa, Alcohol en Gel, Alcohol Puro. Cualquier consulta, comunicate al 11-32-56-40-32. La mejor de todas. Productos de limpieza Samy. Todo lo que necesitas para tu hogar, negocio o trabajo. Jabón tipo skip, lavandina, jabón líquido, suavizante para ropa, desodorante para piso y mucho más. Entregas a domicilio. Comunicate al 11-26-89-80-16. Productos de limpieza Samy. Y bueno otra vez, mambo nuevo, para Tropical Samy con mucho cariño. Eso. Y dice. Tropical Samy donde suena lo que quiero, préndete a la radio y escucha lo que está bueno. Yo me paso el día bailando nunca y cuarto. En Tropical Samy la alegría es lo primero. Tropical Samy donde suena lo que quiero, préndete a la radio y escucha lo que está bueno. Yo me paso el día bailando nunca y cuarto. El tropical sabe la alegría es lo primero Buena música, entrevistas e invitados, men Ese es el mejor programa que pude tener Escuchalo toda hora por radio y por web Clásico de la movida de hoy y ayer Dani dice que el equipo te hará bailar Mucha onda y energía para no parar Por espíritu y por el mundo se escucha online Es la evolución de la música tropical Tropical sabe la alegría es lo primero Mambo nuevo Tropical sabe la alegría es lo primero Tropical sabe la alegría es lo primero Y a Daniel Córdoba que me invitaron a su programa Tropical Sarpin Regresa ya por favor El día martes 9 de febrero de 2021 Vamos a estar presentes en el programa de Tropical Sarpin Muchísimas gracias a toda la audiencia A toda la gente que sigue este programa Baila Cumbia Sabor Negricumbia Un saludo para Tropical Sarpin De parte de todo el grupo Rafa Porque vos se nota que no me querés Éxitos y bueno, pues muchos enemas Nos vemos Rafa Rafa Esto es como un adelanto, ¿viste? Es como cuando tiran, ¿no? Ese adelanto de YouTube, ¿viste? Sí, la puntita La puntita, bien Bien fino Bueno, bien Así que ya está No, necesitamos porque necesitamos que volver Y claro, como nosotros tenemos enlace Con la radio, con la FM Volvemos a conmutarnos Bueno, cosas técnicas Cosas técnicas Eso no importa Nada de lo que importa Es lo que vamos a vivir ahora Y fíjense Vamos a pasar al modo artista Y ahí están ¿Quiere acomodar la cámara? ¿Sí está bien? ¿Qué dice usted? ¿Están bien ahí? Sí, sí, sí Es más, ¿quiere bajar un cachito? Puede bajarlo un poquito Ahí está Claro, ahí está Porque ahí aparecen No, si no piensan que estaban sentados los dos Ahí está Ahí está No, pero están parados Mirá Ahí está Ahí está, perfecto Bueno, estamos pero de 10 ahí Che, voy a correr este cartelito acá Es un tema nuestro nomás Listo, ahí estamos bárbaros Estamos perfectos ¿Bien? Bueno Vamos a comenzar Vamos a comenzar el show Vamos a comenzar el show Vamos a vivir a través de Tropical Zapping A través del 90.9 de FM Estilo Mirá por acá Fede Cáceres Dice Primita Disfrutá este momento Yo sé que a más cantar Disfrutalo Te mereces esto Y mucho más Te quiero mucho Bien ahí Mirá cómo se está poniendo la primita Mica Cáceres Muchos corazoncitos Dice Éxitos Bien ahí Bienvenidos a todos A Tropical Zapping Ahí ya tienen micrófono los chicos Les vamos dando un poquito de efectito por acá Ahí estamos Así simulamos un poco la voz ¿No? No, no Pero está todo más que bien Está todo más que bien Amigo Ahí está Ahí vamos Bueno, listo Dame un segundito que ya está Mirá, listo Vamos ahí entonces Vamos a arrancar con la primera canción Llega ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Queremos Joe Queremos Queremos Joe Queremos Joe Queremos Joe Queremos Joe Arrancamos con Nelly Cumbia Hola Y las palmas arriba, arriba, arriba Para toda la gente que nos está viendo Muchas gracias por el aguante Esto es Baila Cumbia sabor Que es Nelly Cumbia Uepa, uepa Para toda la gente que nos está viendo Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas arriba Uepa Esto sí que es cumbia Y con sabor, a ver Como dice, como dice Y esto dice más o menos así Quiero decirte mi amor Quiero decirte mujer Quiero decirte otra vez Que te quiero tanto Que te necesito Cuando estás conmigo no soy muy feliz Cuando tú te alejas solo pienso Si no estás conmigo ¿Qué será de mí? Por eso te pido Solo piensa en mí Amor A ver las palmitas Porque esto es cumbia colombiana Y con sabor Uepa, uepa Como dice, a ver Amame Amame Quiéneme Quiéneme Ven por favor Piensa en mí Que te quiero a ti Estoy enamorado de ti Amame Amame Quiéneme Quiéneme Ven por favor Piensa en mí Que te quiero a ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Cumbia Cumbia Uepa, uepa Y vamos a bailar Nelly Cumbia El Tropic Cumbia 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 Quiéneme 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 Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y los aplausos, gracias por el aguante a todos Gracias, arriba Qué lindo, cómo encanta este muchacho, viene ahí, me encanta, me encanta Bueno, lindo lo que están escuchando, estamos laburando con pistas, pero tremendo La voz netamente de ellos dos acá, qué lindo, me encanta Muchas gracias, y bueno, mandarle saludos a toda la gente que nos está viendo ahora, en estos momentos Así que, que lo disfruten, esto es lo nuevo que se viene para todos ustedes Con mucho cariño, con mucho amor, y bueno, vamos a seguir presentando más temitas Ahí estamos, compartiendo con Negri Cumbia en esta noche, en Tropical Sapien Y esto dice, a ver, este se titula, perdón, para todos ustedes, Cumbia Con sabor, que Negri Cumbia, para vos Esto dice, a ver Perdón, por lo sucedido la otra vez Que no merco tu recuerdo Por todo el daño que te hice Es un peco, el que lleva mi sangre No sepan que soy un cobarde Mejor se entere que he muerto Cumbia, a ver Palmas, arriba, arriba, arriba Las palmas, y esto dice Cumbia sabor Nelly Cumbia Y como dice, a ver Tú sabrás, guiarlo, para que no sea, como yo Y cuando él, se enamore, dile por piedad, que sea fiel a su amor Para que después, no viva sufriendo Ahogando sus penas, ahogando sus penas Recordando, lo que pudo ser Estar amando a su hijo, y a una buena mujer Cumbia Cumbia A ver, hacemos la vueltita, ya La vueltita, la vueltita, la vueltita Cumbia y con sabor ¿Y esto qué dice? Para que después, no viva sufriendo Ahogando sus penas, ahogando sus penas Recordando, lo que pudo ser Estar amando a su hijo, y a una buena mujer Tú sabrás, guiarlo, para que no sea, como yo Y cuando él, se enamore, dile por piedad, que sea fiel a su amor Dile por piedad, que sea fiel a su amor Muchas gracias ¡Ven ahí! Che, qué lindos arreglos musicales Muy lindo, ¿eh? Gracias Me gusta, me encanta Mirá, mientras estábamos acá Compartiendo las canciones de ustedes Fabio Toledo dice Vamos, negro, querido, una más y llevo el fernet Aguante, José Pá Bueno, acá lo esperamos Saludo para toda la gente de José Pá La gente de San Miguel Gente de Moreno, que también nos están viendo De Pacheco, también Moreno, sí, Pilar Así que, obviamente Pilar también Bueno, nosotros somos de la cerveza Nos enganchamos igual, no sé, viste Principita de la cerveza y ahí estamos, ¿eh? Hay que hacer variado los días de semana Lunes, martes, miércoles Mañana, ¿qué tomás? Whisky, no No, 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 nosotros Mirá Le entramos al tintillo, Córdoba, mañana Ah, la cajita, la cajita feliz La cajita feliz Carlitos, tenemos un tintillo para el viernes Acá el amigo nos regaló un tintillo Así que, ¿eh? Vamos a darle al tintillo Eduardo Jardines Vamos, prima, acá presente desde Palomar Palomar, ah, saludo para mi primo Que siempre me hacen la guanta Así que saludito para él Y toda su familia linda que tiene Así que un abrazo enorme Bienvenidos a todos ellos, che Bienvenidos hoy a esta noche ya, ¿no? De Negra y Cumbia La verdad que la estamos pasando muy, pero muy lindo Trindo, che, me encantan los arreglos Tremendos, me encantan Muchas gracias, Donnie Muchas gracias por tu palabra Y bueno, acá estamos compartiendo Con toda la gente, ¿no? Bueno, eso es haber pasado por un grupo Como vos decís, que les flotó Que estuviste mucho tiempo Y bueno, todo eso te sirvió la base Para hoy ir con tu proyecto, ¿no? Claro, sí ¿Vienen? ¿Sí? Sí Por suerte estamos con esto, así que Vamos a ver qué pasa ¿Seguimos, amigo? Seguimos, por supuesto que sí Ahí estamos, Negra y Cumbia En Tropical Sapiens Y ahora sí, a ver ¡Ey! ¡Ey, no va! Y esto suena Con sabor Llega Negra y Cumbia ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, no va! Con sabor ¿Por qué tenemos que sufrir Esta separación A un amándome así? ¿Por qué me quiere dejar Si me amo también No lo entiendo muy bien Te extraño tanto, tanto, amor Que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te fijaste en mí? Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que de amor No es egoísmo No es pasión Si tú me pides libertad Yo te la voy Y como dice, a ver Porque el amor es así Porque el amor es así Porque el amor es así ¡Hueva! ¿Esas trenzas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con las palmas! ¡Corre todo un buen día a bailar! ¡Guarda, eh! ¡Gumbia! ¡Guarda que se viene la competencia, eh! ¡Guarda! ¡Eh! 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 ¡Vamos con la bella! ¡Mirá! ¡La vueltina, la vueltina! ¡Gusado! ¡Gumbia! ¡Y las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Baila, baila! ¡Porque sigue, sigue! ¡A ver la vueltina, eh! ¡Dale! ¡Gumbia! ¡Con sabor! ¡Y esto sigue y dice! ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación a un amanto nacido? ¿Por qué me quieren dejar si me aman también? No lo entiendo muy bien ¡Go! Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este amor ¿Para qué te infectaste en mí? Si al final, al fin, me vas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es fácil Si tú me pides libertad Yo te adoro Y como dice, a ver ¡Go! Porque el amor es así Porque el amor es así ¡Uy! Porque el amor es así Porque el amor es así ¡Eva! ¡Uy! Me voy, chao, nos vemos Muchas gracias por la banda A toda la gente que nos está siguiendo Bueno, espero que lo estén disfrutando Presentando los temas Vamos a seguir Con lo que venimos difundiendo Así que después se vendrán los temas nuevos Yo quiero comentarle a la gente Quiero comentarle a la gente Bien, ahí estoy viendo Los corazoncitos, las manitos Que empiezan a flotar cuando ellos cantan Es el aplauso virtual que ellos se tienen que llevar ¿No? Porque me imagino cuando Siempre decimos lo mismo Y es algo que pasa Muchos de... En el caso, bueno, Ariel Hablamos con él Y muchos artistas Después de mucho tiempo Esto es lo más cercano A presentarse con público En estar en una especie de escenario Y presentarse con público De hecho, les comentamos Es más, tenemos que hacer un video, ¿no? Para mostrar el lugar La gente... Esto tiene casi como un formato de un escenario Dejame decirte una cosa Es un hermoso lugar Es muy lindo lo que armaron todo acá Y bueno Decirle a la gente que me siento muy cómodo Y muchísimas gracias por la invitación Estoy muy contento de poder estar con ustedes esta noche Que lo esperé mucho Quería conocerlos personalmente Y gracias a Dios Esto se dio Así que estamos muy contentos de poder estar presentes La verdad que sí Nos sentimos muy cómodos Y está muy lindo el lugar No sé, me siento como en casa Así que muchísimas gracias Eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos En lo posible De que los artistas cuando vienen Se sientan así Se sientan cómodos Se sientan como en casa Y quieran volver nuevamente Sí, olvídate Sí, vamos a volver Vamos a volver Y nos invitan Olvídate Olvídate que cuando arrancamos ahora A partir de marzo Que arranquemos en el nuevo ciclo Vamos ahí Bueno, y hasta ahí también Incluso ya conociendo Bueno, ya va a depender de ustedes ¿No? Con qué sorpresa nos vamos a encontrar Porque la música también Tiene mucho de eso Bueno, ahí lo veo el amigo Sebastián Vega Un excelente amigo y difusor Que nos está viendo desde Rosario Darío Savera Saludos Amiga Muchos éxitos Haciéndote el aguante siempre Lo amo Mi amigo de la infancia Me hace el aguante No solamente en esto En todo En todo Amigo, te quiero A tu mamá también A toda tu familia Vos sabés que como mi familia Bien, bien ¿Cómo se llama tu pareja, Georgina? Julián Ah, bueno Lamento decirte que Julián Nos acaba de pedir el contacto De la 5P Así que, bueno Lamentablemente Bueno, hay cosas que pasan Saliste perdiendo, viste Láctima que pasan esta noche Acá en Tropical Zá ¿Qué? ¿Y yo? No sé Ahora va a tener que pelear conmigo Escuchame ¿Sabés cómo le dicen a ella? ¿Cómo le dicen? Vasito de agua ¿Vasito de agua? Porque no se le niega a nadie Así que imaginate Así que imaginate Ah, cambia Cambia, cambia Cambia de humor Como, no sé Mirá, mirá para el otro lado Mirá, mirá Ahí viene Ahí viene No, mentira ¿Qué va a vos? Me interesa Yo me quedo con Negri Te lo regalo Bien Bueno, bueno Ahora te quedás con él Porque es el único que vino Porque si no cuando viene uno de la banda Te quedás con todo Nada, nada Un ratito con cada uno Bueno, quiero comentarles que la canción que viene De las canciones que yo escuché Es una de las canciones que más me gusta ¿No? Dentro de lo que es el Negri Cumbia Qué lindo cover Este me encanta Así que lo vamos a compartir ahí En unos segunditos nada más Así que ya saben gente Ellos cantan Y ustedes le dan a los corazoncitos A las manitos A las caritas A todos los emojis que tiene ahí Facebook Que tiene Instagram Así que vamos a disfrutar Ellos son Negri Cumbia Hoy en Tropical Sapiens Y esto sigue Cumbia Con sabor Para todos ustedes Esto dice Hechicera El tema preferido de mucha gente Así que muchísimas gracias Espero que les guste Esto dice Más o menos así A ver Hoy en día Ha nacido un amor Que me llenó De ilusión Su mirada A mi corazón Lo conquistó Lo embrujo De tu hechizo No puedo salir Me cautivaste Te quiero solo a ti Hechicera Te amo solo a ti Cumbia Y con las palmas arriba Las palmas Las palmas Porque suena Cumbia sabor ¿Quién? 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 Deni Cumbia ¡Hueva! Hoy en día Ha nacido un amor Que me llenó De ilusión Su mirada A mi corazón Lo conquistó Lo embrujo De tu hechizo No puedo salir Me cautivaste Te quiero solo a ti Hechicera Te amo solo a ti Y las palmas Y las palmas arriba ¡Vamos! ¡Ey! 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 Guarda, guarda, eh Y ahora sí Para un lado ¡No! Mirá que lo están viendo, eh La están viendo, guarda ¡Go! A bailar, a bailar Mi cumbia Con sabor Y los aplausos Para Nelly Cumbia Vení, vení, vení ¿Queremos saber cómo te llamás? Ah, bueno ¿Cómo es su nombre? Remanso Ah, no habla, no No habla, no Se olvidó el nombre Tiene Remanso Dale cuerda Remanso Yo soy un remanso Ahí está, ¿se acordó? ¿Se acordó? Se le mezcló, ¿no? El marido era cinco pesos Así que con vos Hay pizca, hermano, eh Tené cuidado, eh Ah, bueno Después lo arreglamos afuera ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! En una época Muy muy lejana Acá viene cada personaje Sí, no, no Eso está bueno En una época muy muy lejana Cuando yo iba a bailar Remanso me hizo acordar A los chabones Que se te ponían atrás Re pesado Atrás tuyo Que no lo quería correr Con el codo No lo miraba Yo me lo miraba Y digo Es parecido Cuando estás en el baile Y se te viene el pesado encima ¿Hay más personas invitadas? Siempre puede ser Puede ser, ¿no? Siempre puede ser Acá uno nunca sabe acá Bueno Vamos a ver Acá uno nunca sabe Siempre aparece uno Y sigue cayendo gente al baile Lo que pasa es que nosotros acá Lo que queremos es que también ustedes Recreen todo ¿Viste? El borracho que se te va encima Y que te pide una más ¿Me entendés? El que molesta a la chica ¿Me entendés? La que lo cargosea el cantante Nosotros tenemos que tener todo No pasa nada Nosotros tenemos que tener todo Hay que racionar ahí en el momento Bueno, che Ahí está De otro lado Está viendo Sandra Costa Ahí está Saludito Sandra Costa Sandra Costa Sandra Costa Bien, bueno Un cariño muy Un cariño enorme El fin de semana Estamos subiendo Todo Incluso este programa Lo estamos subiendo A nuestro canal de YouTube Y bueno Y quiero comentarle Que cada uno de los artistas Que esta semana está El fin de semana También vamos a generar Un posteo En nuestro sitio web Que ya va llegando A las 70.000 visitas Así que ahí van a poder Encontrar un poquito De cada uno de los artistas Que han pasado Durante esta semana Por supuesto Estamos hablando De Negricumbia Gaby Silva La reina del combo La reina del combo Y deseo de amor Que queda pendiente Por pasar el día jueves Así que bueno Dani Cata Jardines Qué grande Primo Saludos Dice por ahí Saludito para Dani Que siempre me escribe también Siempre me da Su palabra De aliento Siempre cuando le paso Mis temas nuevos Se pone recontento Y eso está bueno Y no tenés No tenés un crítico Mirá Yo te digo Yo por ejemplo Tengo Hay varios grupos Que me mandan Alguna canción Y yo te digo Sinceramente Y he tenido devoluciones Que no son muy alegres Para ellos ¿No? Digo No, no Yo Perdón Perdón Hay un solo micrófono Así que te lo voy a sacar De las manos Hace muy poquito Vino la gente De Sacude 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 Cuando estaba Jorge Cantando Dice Yo sé que te mando A vos el tema Dani Vos me vas a decir La aposta Si te gusta No te gusta Que le falta Que le sobra Yo cada vez Que te mandé El mensaje Siempre fuiste con la justa Así que Él es uno Él es uno De los De los críticos De Sacude A mí cuando me Me preguntan Dani ¿Qué te parece? Bueno Yo digo ¿Querés que te diga la verdad? No es que tengo Yo digo No tengo la verdad absoluta Yo digo Es mi opinión Es más De hecho Por ejemplo En este programa Vamos dando lugar A todos los que nos piden Este lugar Este lugarcito Este espacio ¿Por qué? Porque nosotros no somos Los que decidimos el éxito El éxito lo decide la gente La gente que en este momento Está compartiendo la música De ustedes Y veo que hay mucha gente Que se está divirtiendo Y la está pasando lindo Eso es lo que deciden Si son éxitos o no mañana No Daniel Córdoba Ni Cisela Tevez Y mucho menos Tropical Zapping Lo que deciden Es esto Ustedes Muchísimas gracias Sí, eso es verdad Eso es verdad Así que Bueno Eso es Crítico Hay por todo lado ¿Querés la verdad O querés la mentira? Claro, claro Yo soy la que le está Dando al tiempo Y así es Mirá Así, mirá Claro que si no Todo el tiempo ¿Viste? Bien Tira todo Bueno Escuchame una cosa Acá viven cinco canciones Que me parece que ya Acá empieza la era de Georgina, ¿no? Empieza acá, ¿no? Ya empieza a tener más presencia Los últimos tres Sí Bien ahí Vamos hacia ese lugar Vamos hacia ese lugar La verdad que bueno Muchas gracias A toda la gente Que se sigue sumando Acá estamos compartiendo Con Nelly Cumbia En esta noche En Tropical Zapping Ahí vamos Baila Cumbia Con sabor Nelly Cumbia Vuelva Un saludito para mi amigo Ángel Ortega Al creador de esta meta La verdad que muchísimas gracias Por dejármelo hacer Y bueno Y esto dice Más o menos así ¿Cómo? Anoche te conocí Anoche yo creí Que tú eres para mí ¿Y cómo? Dice a ver Me entregaste tu cuerpo Y decías que adorabas Como te lo hacía Y esto dice a ver Antes de todo Te pregunté Si tenías un amor Me dijiste que no Que yo era quien buscaba Tu corazón Y da la casualidad Que hoy te fui a buscar Y te encuentro de la mano De un hábito No dije nada Es más yo me acerqué Y te saludo No sabes cómo duele Y tú fingías Ser mi amiga Y como dice a ver Yo te quiero Pero mentiras Y ahora no puedo sacarte De mi corazón Yo te quiero Pero mentiras Y cuando te veo con él Yo me quiero Yo me quiero Despertar De esta pesadita Y con las palmas Y con las palmas Arriba 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 Y esto Y esto que dice a ver Anoche te conocí Anoche yo creí Que tú eras para mí Me entregaste tu cuerpo Y decías que adoraba Como te lo hacía Y esto dice a ver Antes de todo Te pregunté si tenías un amor Me dijiste que no Que yo era quien buscaba Tu corazón Y como dice a ver Y da la casualidad Que hoy te fui a buscar Y te encuentro De la mano de un amigo No dije nada Es más yo me acerqué Y te saludé No sabes cómo duele Sin días Ser mi amiga Y con las manitos Ven arriba Y esto dice Yo te quiero Pero mentiras Y ahora no puedo sacarte De mi corazón Yo te quiero Pero mentiras Y cuando te veo con él Yo me quiero despertar De esta pesadilla Que me dio Y con las palmas 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 Esto sí que es cumbia Y con sabor ¡Huepa! A tú te cargo Ariel Y ahora sí Los aplausos Bien arriba Muchas gracias Encima roba cámara Encima roba cámara Encima roba cámara Encima Guarda Guarda Te van a ganar el puesto Te van a ganar el puesto Qué hermosa Que se puso la noche En Buenos Aires Sí Ahora está Está lindo Está muy lindo Mirá Nosotros siempre estamos Con aire acondicionado Hoy dijimos Vamos a abrir todo Además Los vecinos Algunos deben estar contentos ¿No? Porque está llegando Todo hacia afuera Como siempre Viene ahí Vamos a recordar Nuestras redes de comunicación Tevez puede ser Redes de comunicación Listo ¿Cómo sería eso? No, no tengo idea Cómo serían las redes de comunicación Te quedó mirando ¿Viste? Yo te voy a decir Por dónde puedes mandarnos Un WhatsApp Que es el teléfono De acá del programa De Tropical Sapiens Ese es el 11 26 66 41 32 Y las redes sociales ¿Sabés cuáles son? Facebook Instagram También te puedes bajar la aplicación Es muy fácil Buscan en el Play Store Tropical Sapiens Y escuchan las 24 horas Y cuando estamos haciendo el programa También nos escuchan A través de las aplicaciones Tenemos mensajes de WhatsApp Córdoba Nos dice Hola gente Buenas noches Acá estoy escuchándolos Escuchando la radio Saludos a todos Esto nos dice nuestro amigo Ángel de Bécar Saludos para los Ángel de Bécar Ángel con toda la familia Ahí escuchando a través del 90.9 A todos ellos Bien Che Mandamos saludos a todo el barrio Porque después Siempre decimos lo mismo Me dice Dani Estuvo lindo el programa Bueno A veces se puede mandar mensajes A veces no A veces está complicada la cosa Entonces la verdad Para nosotros Es una alegría Que mucha gente Nos puede escuchar A través de la FM ¿No? Como hacemos nosotros Cuando estamos laburando Que escuchamos la radio Por la FM Bueno Mucha gente que también Está laburando La gente de la vigilancia Acá hay una zona Fabril importante Así que hay mucha gente Que está escuchando En el laburo Y por supuesto Muchas familias Así como Ángel ¿No? Que nos están escuchando En distintas partes Bien ahí Bien ahí Bueno Vamos a servir un poquito de agua Bueno ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Sí Todo muy bien Muy lindo todo La verdad que Estoy disfrutando el momento Así que Tenemos para rato ¿No? No Olvidate Olvidate Y venimos re bien Con los tiempos Venimos re bien Me siento re cómodo En serio ¿Se siente cómodo? Bueno Bien ahí Me parece que está enamorado En realidad No quiero arruinar ¿Qué más qué? Están enamorando Hoy se va con Z ¿Eh? Hoy se va con Z ¿Eh? Bien ahí ¿Seguimos amigo? Es tremendo Sí No No Y después Voy a imaginar Que Voy a imaginar Está bien Voy a imaginar Que los nietos Preguntan ¿Y qué hace el abuelito? Mirá ahí está Ah ahí está Después Lo peor de todo Es que tiene que salir al barrio Ah Ahí sí Ahí Ahí es que se complica Se le mezclan los personajes Sí No Pero también todavía Tenemos un video ahí No es el único No es el único Ah bueno Tiene escuelita acá Tiene escuelita Bien ahí Grande mi amigo Ariel Desde Mendoza Haciendo el aguante Arriba Negri Cumbia ¿Quién nos dice esto? El nuevo toque El nuevo toque Sí Saludos para los chicos Del nuevo toque Siempre me hacen el aguante Así que Mucha suerte Para todos ustedes Y éxito muchachos Que está bueno lo que hacen Saludito Bien ahí Bien ahí Claro que sí Bueno un gran abrazo En la distancia Para los amigos de Mendoza Bienvenidos a Tropical Zapping Seguimos con Negri Cumbia Obviamente que sí Vamos a darle con Negri Cumbia Y esto suena más o menos así Vamos Este es tema propio Para toda la gente Espero que les guste Tema escrito por mí Música, letras Espero que les guste Esto se titula Regresa por favor A ver Go Para toda la gente de Derky Rivera, Monterrey Esto dice No veo Que estés Llegando No veo Que regresas Así Tú sabes Que eres Mi vida Tú sabes Que eres Mi amor Recuerdo Cuando caminamos Bajo el sol Unidos De la mano De amor Cuando llegaba La noche Nos envolvíamos Nos envolvíamos Juntos De calor Go Regresa ya Por favor Estoy Muy triste Regresa ya Por favor Y aquí Te estoy esperando Dame Dame Tu alegría Dame Tu amor Regresa ya Por favor Que estoy Muy triste Regresa ya Por favor Y aquí Te estoy Esperando Dame Tu alegría Dame Tu amor Tu amor Y las palmas Arriba Saludo para Nicolás Roble Para toda la gente De José Paz A todos los músicos De la banda Muchas gracias Por el aguante A ver Quiero obtener Las palmas arriba Para todas mis familias Amigos Que me están haciendo El aguante Muchas gracias No veo Que estés Llegando No veo Que regresas Hacia mi Tú sabes Que eres Mi vida Tú sabes Que eres Mi amor Recuerdo Cuando caminamos Bajo el sol Unidos De la mano De amor Cuando llegaba La noche Nos envolvíamos Nos envolvíamos Juntos De calor Regresa ya Por favor Que estoy Muy triste Regresa ya Por favor Que aquí Te estoy Esperando Dame Tu alegría Dame Tu amor Los aplausos Este como Este como Este como Que lo veo Un poquito Más educado Este como Que lo veo Un poquito Más educado Bien ahí Si Dices temazo Claro que Si es un temazo Gracias Que lindo Que lindo Que en esta Que es tu Primera producción Que incluyas Algo tuyo Está buenísimo Si La verdad que Fue Un momento De decir Bueno Ya que voy a hacer algo Puedo hacer algo propio Y bueno Me salió esto Y espero que le haya gustado A la gente Esto es nuevo Muy nuevito Así que Lo quería compartir Con todos ustedes Bien ahí Georgina ¿Vos conocés a una Tal Olga Salina? Mi mamá Muy bien Ahí se está viendo Del otro lado De la mami Bien ahí Un saludo para mi mamá Que siempre está conmigo Y me hace el aguante También Claro que sí Bien ahí Bienvenida también A Tropical Zapping Elda Molina Dice Bravo Ah Saludito para Elda Molina Que es de México Creo Bien ahí De México Así que Siempre escribiéndome comentarios Mirando mis videos Dándole me gusta Así que Muchísimas gracias Elda Por el aguante De todos los días Viene ahí Y siempre compartiendo Sí La verdad que Muy amable De corazón Un saludo para toda la gente De México Que tengo muchos seguidores Y eso también Es lindo también Poder disfrutar mi música Con la gente De otros países ¿No? En Chile Chile también Chile y Uruguay También Se llegó a Cuchaz Y que eso Es bueno Es bueno Y muy lindo para mí ¿No? Para lo que vengo haciendo Así que Compartiendo música Hasta donde llegue Ojalá que Dios quiera Muy lejos Y que lo disfruten la gente ¿No? Claro Bueno Aparte teniendo en cuenta Que es un estilo musical Que más lo representa a ellos Que a nosotros ¿No? Es algo que viene Por supuesto Eso es lindo Bueno Que aparte Hayamos tomado Su música Y la hayamos Puesto en nuestro toque Argento ¿No? Por decir de alguna manera Exacto Bien ahí Bueno Lo que decía El nuevo toque ¿No? Temazo Este que pasaba recién ¿Eh? Sí Saludito para los chicos Del nuevo toque Que siempre están presentes Así que Un abrazo enorme Un abrazo enorme Para toda la banda Bien ahí Disfruten esto Che Como lo estamos haciendo Nosotros acá En este estudio grande De Tropical Sapien A través del 90.9 De FM Estilo Para toda la zona norte Ellos son Neri Cumbia Hoy presentes Con nosotros Y seguimos Seguimos Y bueno Presentamos este temita Que muy protito Vamos a hacer el video Para todos ustedes Esto se titula Fuego y pasión Y baila Cumbia Sabor Neri Cumbia Esto dice A ver Por ser mi luz Por ser mi estrella Sin brillar Mi día de sol Ay, 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 amor Por ser así Mi alma le doy Y cuando está loca Me besa en la boca Me da una ilusión Por ser mi luz Por ser mi estrella Sin brillar Mi día de sol Ay, 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 amor Por ser así Mi alma le doy Y cuando está loca Me besa en la boca Me da una ilusión Dulzura del carmín Me puede enloquecer Lo que hago amor Te hace querer Guau, 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 guau Y si se va de mí Lleva mi corazón Echa en fuego Y yo soy fácil Por ser mi luz Por ser mi estrella Sin brillar Mi día de sol Ay, 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 amor Por ser así Mi alma le doy Y cuando está loca Me besa en la boca Me da una ilusión Cumbia Para todo Latinoamérica Y el mundo Nelly Cumbia Con sabor ¡Huepa! Para toda la gente de Puebla También que es Monterrey México Ser mi luz Por ser mi estrella Sin brillar Mi día de sol Ay, 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 amor Por ser así Mi alma le doy Y cuando está loca Me besa en la boca Me da una ilusión Por ser mi luz Por ser mi estrella Sin brillar Mi día de sol Ay, 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 amor Por ser así Mi alma le doy Y cuando está loca Me besa en la boca Me da una ilusión Dulzura del carmin Me puede enloquecer Lo que el amor Se hace querer Woh, 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 woh Y si se va de mí, lleva mi corazón Echa fuego y yo soy pasión Por ser mi luz, por ser mi estrella siempre llena Media de sol, ay, 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 amor Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa la boca, me da una ilusión Y cuando está loca me besa la boca, me da una ilusión Y cuando está loca me besa la boca, me da una ilusión ¡Bien ahí! Guarda, ¿eh? Bien ahí, bien ahí Me sacó el puesto, me sacó el puesto No, no, ya está, hoy derrapamos Creo que es una nona, ¿no? A ver, sí, 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 pero la verdad que está como para... Bien Che, no sé si conocés a la gente de Sol Photography Ah, saludito para Sebastián, para Leonela Que siempre están presentes en mi proyecto Ellos son los que filman mi video Así que saludito para ellos y toda la buena onda Ah, sí, un saludo para ellos Bien ahí, bueno, justamente, tú dices, hermoso tema Y muy pronto se viene el videoclip Bien ahí, ¿eh? Exacto, sí, se viene prontito Emi Quintana, dice, temazos firmes acá, haciéndoles el aguante, chicos ¡Vamos, Negrita! Vamos, Emi, ¿eh? Gracias, Emi Saludito, Emi Hoy vas a tener el privilegio de que suenen acá Bien ahí, bien, muchas gracias Y es un orgullo y es un placer también poder presentar mis temas Con toda la gente que nos están siguiendo ahora, así que saludito a todos Qué loco, ¿no? ¿Cómo te la arriesgaste con el tema anterior? Llevarlo a esta versión de Cumbia Es un tema, ¿eh? Para llevarlo, ¿eh? Sí, fue un poco complicado, pero bueno El que lo hace con amor, las cosas salen Exactamente, viene ahí, viene ahí Ahí vamos entonces compartiendo la música de Neri Cumbia Compartiéndolo acá en Tropical Sapien Bienvenidos a cada uno de ustedes ¡Vamos con Neri Cumbia! Ahora sí, los ponemos románticos Esta noche para todos ustedes ¡Mujer bonita, suena! ¡Vos! Ahora sí, eh, guarda, eh Puede venir muy romántico, ¿verdad? ¡Hueva! Y esto dice, a ver Linda mujer, me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mí Linda mujer, qué bello es tenerte aquí Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco que me des tu amor Tu beso, tu alma y tu corazón Mujer bonita, me enamoré de tus encantos Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé, si tú eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor Dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre, amo aquí en mi vida Mujer bonita, mujer bonita ¡Hueva! Y con sentimiento, esto es Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Dime que te amé, si tú eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor Dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre, amor aquí en mi vida Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer ¡Hueva! ¡Hueva! Y las palmas arriba, arriba Y esto sí que es cumbia Y con sabor De licumbia ¡Hueva! ¡Hueva! Muchas gracias por el aguante gente Y acá estamos disfrutando De los temas estrenando en esta noche para todos ustedes Y los aplausos Muchas gracias Muchísimas gracias Qué linda canción, me encantó, che Muy linda, eh Gracias Dani, gracias Bueno, también es un lindo tema de los vivios Y que también lo quería hacer a mi estilo Y bueno, salió esto Y espero que le haya gustado a la gente, ¿no? Bien ahí, bien ahí Bueno, canciones que la estamos escuchando nosotros por primera vez Que bueno, ahora ya está Ya le haces acá la visita del amigo Ya forma parte del repertorio de Tropical Sapien Así que bueno, la verdad Muchas gracias, eh Muchas gracias por hoy venir a compartir Compartimos todo el repertorio Todo Exactamente, sí Bueno, después se van a venir más temas Y que si Dios quiere Otro poquito Tres temas más Y lo vamos a estar presentando también Bien ahí, bien ahí Bien ahí Bien completito Lautaro de Lima Dice saludos a mi abuela Dice que la extraña A su abuela Iné que la extraña Bueno Bien, están todas las familias acá Están todos los amigos, las familias ¿Para vos? ¿Eh? Bien ahí, bien ahí Bueno, ahí estamos entonces Vamos con la última canción de Nelly Cumbia Qué lindo repertorio Este es el tema que más me gustó hacerlo Es un tema viejísimo Que bueno Espero que les guste Es el de La sonora caliente Es un cover Así que vamos a ver Bien ahí Espero que les guste Y esto para todos ustedes Ahí estamos Bien, bien ahí Ahí estamos Con Nelly Cumbia En Tropical Sapiens A través del 90.9 De FM Estilo Y esto dice A ver Y las palmas Las palmas Arriba Arriba Cumbia Cumbia Y con sabor Nelly Cumbia Baila Cumbia 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 No, 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 no Y esto dice A ver Color de llanto Que refleja tu mirada Aún estando lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Mi recuerdo llevarás Porque te amaré No me digas que no No me niegues mi amor Aunque te entregues a él En mí pensarás Ajá No me digas que no No me niegues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo Llevas a algo de mí Oh, algo de mí De mí Y las palmas arriba A ver Cumbia No, 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 no Y como dice A ver Color de llanto Que refleja tu mirada Aún estando lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Mi recuerdo llevarás Porque te amo No me digas que no No me digas que no No me niegues mi amor Aunque te entregues a él En mí pensarás Ajá No me digas que no No me niegues amor Yo sé que dentro de tu cuerpo Yo sé que dentro de tu cuerpo Llevas a algo de mí Oh, algo de mí De mí Y los aplausos Muchas gracias Gracias por la guante, gente Gracias, gracias Tropical Sapien Muchísimas gracias Qué lindo Qué lindo Tenemos que hacer una más Una más hacemos Que se pudra Que se pudra Que se pudra Una más Una más Una más Una más ¿Cuál tema podemos hacer? ¿Cuál te gusta más? Vamos 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 Decían rápido Que se me cae la tribuna Bueno Hacemos hechicera Para vos, Daniel Que a vos te gusta ese tema Ahí estamos Ahí estamos Vamos 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 ahí Nelly Cumbia Y las palmas arriba Y bueno Muchísimas gracias A toda la gente Que nos acompañó esta noche Muy contento De poder estar presente En Tropical Sapien Con Dani Y con hechicera Muchísimas gracias De corazón Esto dice Hoy en día Ha nacido Un amor Que me llenó De ilusión Su mirada A mi corazón Lo conquistó Lo embrujo De tu hechizo No puedo salir Me cautivaste Te quiero solo a ti Hechicera Te amo solo a ti Y la manito Y la manito Y la manito Que nos vamos Las palmas Las palmas Las palmas Arriba 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 Y la manito Y la manito Y la manito Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti De licumbia De licumbia Para todos ustedes Para todas mis familias Amigos Muchas gracias Por el aguante Y que sigan Que sigan con la música Que es lo más lindo que hay en la vida Vamos Y las palmas Las palmas Arriba Arriba Y nos vamos Muchas gracias